Y bueno, vamos con Ventaneando. Lo primero que hay que decir de Ventaneando es que el día de ayer, cuando se daba la noticia, por supuesto, y esta cobertura a la muerte de Alberto Ciurana, que por cierto hoy tuvo una misa en las instalaciones de Azteca, donde estuvieron la gente que lo estimaba y que lo quería, según creo que era el padre José de Jesús quien ofició la misa. Y bueno, finalmente ayer muchos esperábamos qué iba a pasar cuando Pati Chapoy tocara el tema, porque como lo dijimos aquí, era una enemistad por todos conocida. Aunque Alberto Ciurana en estos cuatro años que estuvo, estos últimos cuatro años de vida que compartió trabajando en Azteca, estuvo en contadas ocasiones como cuando presentaron a la Choco para La Voz, ¿no? Pero finalmente aquí lo que nos llamaba la atención era qué va a decir Pati Chapoy, porque como lo dijimos aquí, nos pareció de hecho políticamente correcta en sus declaraciones en el Twitter, ¿no? Sí. Nos pareció que está bien, que no fue ni tan efusiva, pero tampoco lo dejó pasar. Ahora, una cosa es lo que pasa en las redes sociales y otra cosa es lo que se esperaba en la pantalla, porque hubo discursos como el de Mimi, muy conmovedores. Hubo discursos en Venga la Alegría, muy conmovedores, pero llegó la hora de ventaneando y parecía que no había sucedido nada, ¿no? Había una alegría. Demasiada sonrisa, demasiado. Había una alegría total. Sí. Esto, a ver, que quede claro que lo que estamos diciendo es lo que vimos en pantalla. Oye, está bien que el show debe continuar, pero bueno, pues era. Sí, disimulen tantito. Claro, se murió una de las cabezas de esa compañía, ¿no? Y entonces todo parecía que no había sucedido absolutamente nada. Nada, nada se les movía, ni una pestaña, ni un pelo. Todo indicaba que la situación estaba bien, ¿no? Mejor que nunca parecía. Mejor que nunca. No había moño negro, no había, no fue la primer nota. Cuando, por ejemplo, cuando mueren otras personalidades que no trabajan en TV Azteca, abren con esa información. Esta información la tocaron hasta casi al final y brevemente fueron. Nomás por no dejar, ¿no? Es que con cronómetro en mano habrá sido, ¿qué? Minuto y medio. Sí, mucho. Sí, mucho. Donde Pati Chapoy solo da el pésame y dice, tan tan y se acabó. Pero con la cara que la estamos viendo en la pantalla dio el pésame. Yo creo que más contenta. Más feliz. Más feliz, la veíamos más feliz. Pues ella tendrá sus razones, ¿no? En los medios nacionales se publicó la información. Decían, parece que hay fiesta en Ventaneando. La tribuna, ciertos diarios digitales tocaban justamente este tema tan polémico. Insisto, no es que queremos que se ponga a llorar porque pues tampoco queríamos. Una mentira. Pero llamó la atención esta alegría constante en el programa, ¿va? Eso es de lo que más llamó la atención. Justamente aquí va lo que les tengo yo que compartir. Pues cuando estaba justamente Ventaneando al aire, pues tenían la... Lo único que sí hicieron, muchas cuentas de Twitter de los programas, entiéndase, MasterChef, Survivor, Venga la Alegría, Ventaneando, fue poner moño en negro, ¿no? El moño en negro. Ahora, perdón, me parece otra cosa importante que no hizo Ventaneando. Siempre leen los pésames de los famosos. Y si alguien ha provocado que todas las redes de los famosos estallaran con mensajes es Alberto Ciurana. Porque desde Adal Ramón es casi llorando, pasando por Alejandro Sanz y cantantes y actores y todo mundo posteaba, ¿no? Todos estuviendo... Pues es que fue un evento, bueno, no un evento, un hecho muy importante, muy trascendente para TV Azteca, ¿no? Hasta en hoy lo tocaron. Exacto. No tenías que estar en TV Azteca, sino salieron todos los que habían trabajado con él durante años para postear. Y eso, Ventaneando, no le importó. A Paty Chapoy eso no le interesó. No lo pusieron, ¿no? Lo ignoraron por completo. Volviendo al punto, las diferentes, los diferentes páginas, ¿no? Survivor, Master Sharp, tenían su moñito negro. Uno de nuestros branduleros, que se comunica constantemente conmigo, me dice, ya quitaron el moño negro de Ventaneando. Y yo dije, ¿cómo? Pero si todos los demás, aunque sea, déjenlo un día, ¿no? Lo pusieron unas horas y posteriormente lo quitaron. Quitaron este moño negro, que es un símbolo de respeto, de, ¿no? Claro. Claro, es normal tenerlo. Creo que aquí lo hemos hecho, aun cuando ha sido gente que no ha trabajado con nosotros. Y ahí va el chisme. Porque cuando me dice eso, yo corrí a ver la cuenta de Ventaneando. Dije, ay, pues a ver si es esto lo que me está diciendo mi farandulero. Que nunca me mienten. Pero digo, vamos a ver. Y, oh no, oh no, oh no. Te bloquearon. Bloqueado el Alex. ¿Qué pasó? Pues que te bloquearon. No, 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 pero espera, espera. ¿De qué me perdí? ¿En qué punto me perdí? Por el tema de ayer, no sé. ¿Cuándo fue? Porque yo todavía hace algunos días, me acuerdo que en mi timeline me aparecían videos de Ventaneando. Porque yo seguía aventaneando. Y hoy no. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo tengo todavía, o sea, todavía está, o sea, todos los conductores, ninguno me ha bloqueado. Esta es la cuenta de Ventaneando. Es la cuenta de Ventaneando. Que no lleva ni Pati, ni Daniel, ni Pedrito. No, 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 no. Yo no, o sea, ninguno de los conductores. ¿Quién tiene acceso a la cuenta de Ventaneando y por qué me bloquearon? A mí me parece esta cuestión de bloqueo muy interesante para analizar. Porque aparte aquí hacemos esto, ¿no? Analizar. O sea, no te vas a poner a llorar en este momento. No. No lloraste ayer, dormiste toda la noche. No lo he considerado. Todavía no lo he considerado. A ver, si están en televisión abierta, televisión abierta, su contenido, ¿qué diferencia hay de que ellos me bloqueen en Twitter? Porque además hay una cosa. Yo nunca los he arrobado. Yo nunca arrobo a Ventaneando y les digo cosas. Ustedes me conocen. Ustedes saben cómo soy. O sea, soy un tipo que va al yugular en ciertas cosas y que soy crítico y que soy ácido cuando lo tengo que ser. Pero no soy ofensivo. O sea, no me considero una persona que viene aquí y ofende, ¿no? ¿Por qué? Porque me encanta respetarlos a ustedes. Principalmente. Aunque algunos famosos no merezcan mi respeto, yo los respeto. Bueno, total de que yo nunca les he dicho nada ahí. Entonces yo no entendí. No entiendo el punto de qué, como por qué ocultan. Ni nos pirateamos su información porque no es una fuente de información de Ventaneando. De hecho, hace mucho que Ventaneando no generaba una nota como la de Arturo Macías que tocamos hoy. Regularmente no tienen exclusivas, hay que decirlo. Hace mucho tiempo que dejaron de dar notas exclusivas. Aunque ellos se llenen la boca los viernes. No es cierto. Las de la semana. Circularon por todos lados antes. Los otros programas que les compiten a la misma hora tienen más notas exclusivas que Ventaneando. Entonces hace mucho que para nosotros no es una fuente de información. No es que vamos y nos robamos la nota y la ponemos aquí. Pero te dicen cosas tan aburridas, la verdad. Ajá. Tampoco me voy a ir a piratear la opinión de Pedrito Sola que se enoja por todo. No voy a ir a jalar cosas de Ventaneando. No entiendo el bloqueo. Me parece que un programa que se ha dedicado 25 años a ejercer una crítica del espectáculo tendría que tener, tendrían que tener en la producción la piel mucho más gruesa. Y yo voy a lanzar una pregunta que a lo mejor también mis compañeritos de YouTube, todos los demás que hacemos contenido, vayan y revisen porque se me hace que ustedes también están bloqueados. Pues es que ayer como que les llovió. Yo creo que es el encargado de las redes de Ventaneando. No, no la vio venir. Bueno, ¿quién es el encargado de las redes de Ventaneando? Un becario, la productora, el asistente de Patty. ¿Quién es el encargado de las redes? Yo solamente, o sea, a mí lo que aquí siento es curiosidad. O sea, más allá siento una gran curiosidad porque al no arrobarlo yo, entonces quiere decir que ellos fueron y buscaron mi perfil para bloquearme. ¿No? Fueron y buscaron Alexito, tiki, 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 block. Pero pues con eso, ¿qué? Pues si quisiéramos obtener información de ellos, pues ves el programa. Pues prendes la tele. Sí. O sea, de verdad. Además. Es tan infantil, es como decir, ay tú. Para mí fue importante como que yo dije voy a buscar a los conductores para ver cuál de ellos me tiene bloqueado y a lo mejor ahí voy a saber. Pero ninguno me tiene bloqueado. Y de hecho, pues hay quien me sigue. A ver, ya hay que decir. Ahora, curiosamente, a ver, este mensaje va para quien me hagan. Me haya bloqueado. Me tiene bloqueado. Me tiene bloqueado la cuenta de Ventaneando, pero me sigue una de sus jefas, Sandra Smester. Ella me sigue. En Ricky, ¿no? ¿Eh? Ricky, también, ¿no? Ricky Manjarrés. La Choco me sigue. Ajá, desde hace años. Es Andrés Smester. El mismo Alberto Ciurana me seguía. ¿No les parece una cosa como para reír por horas y que no termino yo de entender? Evidentemente, soy muy curioso. O sea, soy una persona que siempre estoy trabajando con mi curiosidad. Y estoy así como, como muy, muy de ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? ¡Dímelo, producer! Tú dices, tú sabes todo. En este caso me quedé simple. No sé qué decir. Estoy en... A ver si los baranduleros saben, a ver, ustedes díganme qué pasó, a ver, díganmelo, escríbanme, a ver, a ver, digan, hablen ahora, dicen aquí, vamos a ver. El anticristo, dice, a mí me tiene... Ay, pues con ese, con ese, ni cómo no anticristo que lo tiene bloqueado, Dana Paola. Ay, Dios. Solo por decirle que era soberbia y me dio la razón, dice anticristo. Ajá. Ventaneando ya fue, pero Pati no está lista para esta conversación. Dice, está listo. Nora de la Garza nos dice, no tienes por qué piratear información de Ventaneando. A nosotros nos gusta más tu programa. Muchas gracias. Eso. Que no necesitamos exclusivas de Ventaneando. Pues no, en realidad. ¿Qué he gustado de Ventaneando? ¿Eh? ¿Cuándo hemos... Pues ahorita lo de Arturo, te digo que hace años que no hablábamos de una nota de ellos, ¿no? De los escándalos que dan por fuera, eso sí, porque están muy divertidos, ¿no? Exactamente. O de cuando la riegan, pero de su contenido, no, por favor. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Dice, vamos a reír todos juntos. Pues vamos a reír todos juntos, ¿no? Ay, el micrófono. Vamos a reír todos juntos en este momento, este, porque, a ver, pongan su emoji, su emoji, su emoji de risa, todos juntos vamos a reír por este bloqueo que nadie entiende. Que nadie, que nadie lo vio venir, que nadie lo esperaba. Aparte siento que al final de cuentas, o sea, les da tan mal la imagen, ¿no? Los hace ver tan intolerantes a la crítica, tan infantiles. De espectáculos de comunicaciones, censurando cuando se ha visto. Exactamente, bloqueando. Y no vayan a decir que porque les dije algo, porque a las pruebas me remito. No hay nada. Cuando ellos llevan veintitantos años hablando diario. ¿Será porque les digo que hubo reunión de Aquelarri? ¿Será por eso? Dime por qué a producer. Gracias a todos, gracias a todos los que están en este momento comentando. Dice Pati Chapoy. Mucha risa, mucha risa aquí en el chat. ¿A poco? Es que es el momento para reírnos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!